La ciudad de Paraná necesita este tipo de inversión y la tiene que hacer el Estado para acompañar al emprendedor, al que genera posibilidades, al que puede generar nuevos puestos de trabajo, que de hecho ya muchos han generado en lo que es el edificio, en la primera etapa del FATDAP, ahora ampliando más capacidad y más posibilidades y más horizontes de trabajo para nuestros jóvenes. El concepto es el desarrollo de la economía del conocimiento, el objetivo es aprender la programación. Nosotros venimos trabajando desde el municipio también con el polo tecnológico y las universidades en lo que son nuestras escuelas de oficio, en donde no solamente enseñamos los oficios tradicionales que pueden estar vinculados a la carpintería, a la metalmetánica, sino también orientado a lo que es la economía del conocimiento. ¿Cómo lo desarrollamos? Con las universidades, con el polo tecnológico, con los empresarios que vienen, desarrollan frente a los emprendedores, la posibilidad de que ellos se interesen, puedan aprender distintas etapas de programación. Programación puede aprender todo, cualquier persona puede aprender independientemente de su nivel de formación. Y ahí aparece esa sinergia, ya mismas empresas detectaron personas que venían acá a aprender programación, ellos ya tienen trabajo registrado en blanco. Bueno, ese es el objetivo y por eso llevamos adelante esta inversión, que reitero, es una inversión muy importante del gobierno local y también un acompañamiento muy importante del gobierno nacional. Ahí en la página está el turno referido al distrito de conocimiento. Hay un espacio para poder inscribirse. Pero bueno, también invitarlos a acercarse, más allá de pasar y decir qué es esto, que por ahí uno pasa bastante transitado estas calles. Bueno, también acérquense sin miedo, digamos, que esto es para todos y todos los que tengan ganas de desarrollar ideas dentro de lo que es la economía del conocimiento.